El día de hoy les voy a mostrar cómo participar en la venta de la token de Polymech. Vamos a darle. La primera cosa que tienen que hacer es sacar su identidad descentralizada y verificarla con Deloitte. Si no han visto mi vídeo haciendo esto, se los voy a dejar en la descripción. Esa es la primera parte que tienen que hacer. Después de que ya hayan cumplido esto, van a tener como pueden ver aquí en mi barra superior del lado derecho, van a tener sus credenciales de Deloitte. Déjenme abrirlo y una vez que tengan aquí su identidad, ya van a poder participar en la venta de la token. Entonces nos vamos a ir a esta página que se llama participate.polymech.org. Les voy a dejar el enlace en la descripción y le vamos a picar aquí donde dice Get Started. Aquí vamos a tener que elegir si somos persona natural o entidad legal. En este caso yo voy a elegir persona natural y voy a presionar aquí donde dice Present para presentar mis credenciales de Deloitte amigos. Mi cartera, mi identidad descentralizada se va a abrir y me va a pedir que confirme esto. Como pueden ver ya se abrió y le voy a dar aquí donde dice Siguiente. Voy a poner mi contraseña y le voy a dar aquí donde dice Compartir. Como pueden ver ya se verificó mi identidad. Ahora puedo bajar aquí y aceptar los términos y condiciones. Voy a darle aquí en este botón. Voy a leer esto y le vamos a dar aquí donde dice Aceptar. Ahora tenemos dos opciones. Podemos participar pagando con la moneda de Kilt o podemos participar con DOT. Yo voy a participar con DOT. Aquí como pueden ver en la barra superior tengo mi cartera de Subwallet y aquí tengo aproximadamente unos 40 DOT, unos 200 dólares de DOT y la voy a utilizar para poder pagar por las tokens de Polymech. Entonces una vez que eligieron participar con DOT o con Kilt van a elegir la cartera que quieren utilizar. Yo voy a darle a presionar aquí y voy a elegir Subwallet y voy a conectar mi cuenta de Subwallet a esta aplicación de Polymech. Le doy aquí donde dice Connect. Como pueden ver aquí me marca que tengo 40 DOT. Ahora nos vamos aquí abajo y vamos a elegir una cantidad de DOT que queremos invertir. El precio como pueden ver es de .42 dólares por cada Polymech. La cantidad máxima que puedes invertir son 50 mil dólares y va a estar bloqueado por nueve meses. Se va a ir liberando a lo largo de nueve meses tus tokens de Polymech PLMC. Vamos a elegir la cantidad de DOT que queremos invertir. Voy a elegir aproximadamente 150 dólares. Voy a elegir aproximadamente 35 DOT. Aproximadamente 36 DOT. Como pueden ver aquí tengo 196 dólares que voy a invertir. Aquí me dice cuánto me van a dar. Me van a dar 467 PLMC que es equivalente a 196 dólares y como pueden ver aquí tenemos una opción de utilizar un código. Si utilizan el código de MadCrypto amigos van a recibir un bono de 50 dólares. Como pueden ver aquí van a recibir 119 Polymech gratis y vamos a tener un total de 586 Polymech. Aquí podemos poner un correo electrónico para confirmar nuestra participación. Yo no lo voy a hacer. Voy a aceptar los términos y condiciones. Voy a confirmar mi dirección en donde voy a recibir los Polymech y le voy a dar clic aquí donde dice enviar. Ahora lo que tengo que hacer es firmar la transacción para poder pagar con mis DOT. Le doy aquí donde dice aprobar y ahora esperamos a que se confirme la transacción. Listo ya se confirmó la transacción. Me ponen aquí felicidades. Ya empezamos nuestro recorrido en Polymech y próximamente se va a lanzar la parachain de Polymech. Entonces aquí tenemos todos los detalles de nuestra participación. Así de sencillo está participar en la venta de la token de Polymech amigos. La evaluación recuerden que es de aproximadamente 42 millones de dólares que a mi parecer está bastante buena. Pero bueno ya saben cada quien decide si invierte o no invierte. Nos vemos la próxima. Les dejo todos los enlaces y el código en la descripción. Hasta luego.